Detienen a tres presuntos homicidas del comandante de la AFI en Zonoita. Dos de cada tres judiciales torturan a los detenidos. Festejan en Irak el zapatazo Abuch, Valeria y Perla, la reina sin corona. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWITV en este lunes 15 de diciembre, en el que un grupo de jornaleros de la costa de Hermosillo se manifestaron en el ayuntamiento y las instalaciones del Palacio de Gobierno pidiendo ayuda para enfrentar lo que califican su peor crisis. Aseguran que la actividad en esa zona está muerta. Llevan ya tres meses sin trabajo y el poco que hay se lo dan a gente que viene del sur del país. Vivimos pidiendo ayuda porque pues económicamente no hay allá en la doce y todo está bien caro y en la tienda no nos quieren fiar, o sea no quieren fiar. Y nosotros tenemos familia y necesitamos trabajar para que haya que comer. Ahora viene noche buena y no va a haber juguete para los niños. Detectan en agua prieta un fraude contra empleados del ayuntamiento. El alcalde Antonio Cuadras informó en rueda de prensa que el director de recursos humanos, Héctor Villalobos, cometió fraude superior a los 300 mil pesos en perjuicio de más de 100 empleados municipales al emitir cheques sin fondos para pagar lo correspondiente a la caja de ahorros. Al parecer, indicó, el director de recursos humanos prestó dinero de la caja de ahorros a ex empleados del municipio quienes no pagaron a tiempo, por lo que la responsabilidad recae sobre el funcionario a quien le da un plazo para que cubra este importe de este lunes. De lo contrario, los afectados interpondrán la demanda correspondiente. El agente del Ministerio Público Federal obtuvo la orden de arraigo por 40 días en contra de Alfredo Montes Pasarín, René Sánchez Segura y Mariluco Barrubias Valdés por su presunta responsabilidad en el homicidio de Miguel Rafael Bielma Tostado encargado de la subsede de la AFI en Zonoita, ocurrido el pasado 30 de noviembre y en el que también murieron Rubén Tostado Tirado y Misael Vega Covarrubias familiares del agente federal, así como Sonia Vargas, mesera del restaurante en el que comían. Los presuntos homicidios fueron detenidos en Tijuana y ya fueron trasladados a la Ciudad de México. El PRD fue el único partido que no aprobó los informes financieros del primer semestre de este año al detectarse un consumo de gasolina sin comprobar por 34 mil pesos cuando el de Elisa González era la dirigente, además de un cheque a favor del actual dirigente Jesús Bustamante por 28 mil pesos. El Consejo Estatal Electoral les dio 10 días de plazo para solventarlas. También el presidente del organismo, Marcos Arturo García Zelaya, confirmó que se rechazó la demanda interpuesta por los periodistas Miguel Ángel Aro y Conrado Quesada contra Alfonso Elías, Ernesto Gándara, Guillermo Padrés y Roberto Ruibal, así como el PAN y el PRD por presuntos actos adelantados de precampaña. Se rechazó por falta de pruebas. Al no haber esa precisión, no se cumple con una norma fundamental que se establece en el artículo 98, fracción 43 del Código Estatal Electoral y es precisamente de que la denuncia sea suficientemente motivada y por ser suficientemente motivada debe de precisarse con toda la claridad los hechos que se le imputan o conductas que se imputan a algún ciudadano o a algún partido político para estimarse si son o no presuntamente violatorios de la ley. El domingo el alcalde de Hermosillo, Ernesto Gándara Camud, denunció en rueda de prensa que los regidores han sido presionados para nombrar a quien los sustituirá en la presidencia municipal que este martes va a dejar, pero descartó que esa presión sea de parte del gobernador Eduardo Burs. Acompañado de su esposa Pili Madrid, Gándara reiteró su aspiración por la candidatura del PRI al gobierno de Sonora y advirtió que entre más lo ataquen, más fuerte lo hacen, aunque no dijo quienes lo atacan, pero además dijo que a él no le tiemblan las piernas. Estoy de pie. Vamos para adelante. Firme en mis convicciones y a los pocos que dudan y titubean, les digo que hoy existe una gran mayoría de sonorenses que tenemos confianza en el futuro y que estamos juntos en este proyecto. Estamos escribiendo este nuevo capítulo de la historia de Sonora y queremos hacerlo bien, con limpieza y honestidad, para seguir siendo orgullosamente sonorenses. Trece. A esa mayoría que no tiene miedo, a la que todos los días enfrenta sus propios retos para superarse y ser mejores, les digo, síganme. Vamos a ganar. Pero este lunes Ernesto Ganda Racamú dijo que a partir del martes será un ciudadano más y empezará a recorrer el estado buscando el apoyo ciudadano a su aspiración de ser candidato del PRI a la gubernatura, pero que eso sí, respetando la ley electoral. A partir de este martes Ernesto Ganda será un ciudadano más y podrá recorrer el estado para acercarse a los sonorenses, tal como lo hacen otros aspirantes a ser gobernador. Pero a partir del día de mañana o a más tardar pasado mañana, yo seré libre y además podré tener en este caso el derecho de recorrer el estado, de platicar con mucha gente que me ha invitado a platicar en términos privados desde luego y en donde pueda comentar y participar con ellos en las problemáticas de las diversas regiones del estado. Ganda Racamú aseguró que el acercamiento será directamente con los ciudadanos y no a los comités municipales del PRI, pues las elecciones se ganan con las votos de la gente y no con apoyos políticos. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Alejandra Grijalma. Y la tarde de este lunes, Javier Gándara Magaña y Héctor Larios Córdoba organizaron una posada entre amigos panistas. Y no, ninguno de los dos se sumó a la campaña del otro. Nosotros hemos venido construyendo juntos, pensando cómo fortalecer al PAN. Yo creo que todo esto forma parte de lo mismo. No tiene ningún mensaje tipo político. Yo creo que es muy por encima de eso. Más bien es una convivencia donde Héctor y yo, de manera conjunta, pues estamos intentando a un grupo de amigos panistas para llevar a cabo este evento. Señor, no, es un mensaje de unidad quizá o para una campaña quizá. Se comentó que usted se le uniría al señor Gándara. O que al señor Gándara se le uniría a mí, no sé. Pero cuándo las dos son las cosas. Ahorita lo que vamos a hacer es festejar la Navidad. El invitado de honor de este festejo fue el senador Guillermo Padreselías, quien confirmó que el fin de semana se reunió en México con el dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, y el resto de los aspirantes a la gobernatura. El tema a tratar, la unidad. El motivo de la reunión, de estar en el Comité Ejecutivo Nacional, era analizar los distritos federales, era ver la posición de nuestro partido aquí en Sonora y los mecanismos que se van a utilizar para poder fortalecer. Necesitamos, obviamente, muchos diputados federales en la próxima legislatura para poder fortalecer el proyecto de Felipe Calderón. Y era analizar eso, ponernos de acuerdo para poder asegurarnos que las mejores mujeres y los mejores hombres vayan como nuestros candidatos. Y era analizar un poquito ese tema político, es todo lo que se vio. ¿Y unas ganas de orejas? De ninguna manera. No, no, las traigo enteritas. Estudiar percepciones me ha permitido identificar sentimientos, ideas, culturas, estados de ánimo y agrupar a las personas para tomar decisiones en cuanto a cómo tratarlas y ganarme su confianza, a lo que he llamado SP, segmentación de personas. La SP es la habilidad de identificar y percibir la cultura, ideologías, gustos, el sentir y pensar de una persona a través de su comunicación no verbal. Este sistema ayuda a ser empático y carismático con los receptores, permite establecer conversaciones interesantes, da credibilidad y principalmente persuade. En México, la tortura continúa siendo una práctica que utilizan dos de cada tres policías judiciales para obtener confesiones ministeriales. Aseveró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa, quien señaló que a pesar de que esta es una de las violaciones más graves a las garantías individuales, considerada incluso delito de lesa humanidad, el 65% de los judiciales del país la siguen usando para conseguir algún tipo de información, lo que los convierte, dijo, en delincuentes con placas. El incremento al salario mínimo deberá fijarse sobre la inflación estimada para 2009, es decir, entre 3.8 y 4%, ya que un aumento mayor pondría en riesgo no solo a los empleos, sino también a las empresas, advirtió el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Sada. Comercial Mexicana dio a conocer este lunes el monto total de sus operaciones con instrumentos financieros derivados, el cual suma 330 millones de dólares, siendo su mayor adeudo con el banco de inversiones estadounidense Merrill Lynch, el cual asciende a 75 millones de dólares. El periodista iraquí que lanzó el domingo sus dos zapatos a George W. Bush como despedido durante una rueda de prensa en Bagdad está siendo celebrado por varios medios y representantes locales. Lo felicitamos por su valiente actuación, declaró la agencia de noticias iraquí, INA, conocida por su posición crítica contra el gobierno. El consejo sunita de Ulema señaló que el acto había sido un momento histórico. El periodista Montaser Alzaidi, que trabaja para un canal de televisión iraquí, lanzó a Bush durante una rueda de prensa sus dos zapatos como señal de desprecio y lo llamó perro. En una cateaca final, los Diablos Rojos del Toluca ganaron su noveno título del fútbol mexicano al vencer dramáticamente y por muerte súbita al Cruz Azul nueve goles a ocho. El portero Enán Cristante paró el último tiro libre de la máquina cementera fallado por el seleccionado nacional Alejandro Vela y así se convirtió en el gran héroe de la jornada dominical, concluida con una serie de penales de 7 a 6. Y en el saldo de los reality shows, Peewee ganó el de Televisa a los reyes del show, mientras que en la Academia de TV Azteca, las honorenses Valeria y Perla se quedaron como la reina sin corona, al quedar en el cuarto y quinto lugar, siendo María Fernanda la ganadora. Hasta aquí lo más importante de este lunes 15 de diciembre. Gracias por su atención. Hasta mañana. ¡Gracias!